Mujeres, salió esta mañana muy queso y muy majo, con pantalón corto, corbata, la moda, sombrero en un citado y chupa de moro. Muchachos, no salgas, le grita mamá, pero aún no sujeció llorándose, mamá. Ayuda el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo. Yo, visitemos juntos a Doña Latona, a Blanca Canchela y a Blanco Milona. A poco llevaron, avanza ratón, estira ese cuello, coge el altavoz, da unos tres preguntas, pregunta, ¿Quién es? Yo, Doña Latona, besos de los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy. Y celebro mucho, pero ustedes son. Estaba en mi oficina y dando el color, pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron una bella, se hicieron la mano. Y dice Latito que es más veterano. Mi amigo en el verde, la vía de calor. Llévenle cerveza, hágame el favor. Mientras toque el pillo susana, mandó a la señora a hacer la guitarra. Y en la cajita le pide que cante, besitos alegres, tonal alegres. Ay, mi amor, lo hiciera señora, pero es imposible, dale y gusta ahora. Que tengo el ganante más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento, infinito, responde a la gata. Afloquete un poco, chaleco y corbata. Y yo, mientras tanto, les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mientras que tan brillo susana, estando en esta brillante fusión, baile y cerveza, guitarra y canción. La gata y sus gatos salvan del umbral. Y vuelve a aquello el huisho final. Doña gata vieja, trinchó por la oreja al niño ratico, mayándole. Hola. Y los niños, gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. Y no me trajito, mirando este salto, tomó su sombrero y un tremendo salto. Abriendo la puerta con mano y narices, se fue andando todas las noches muy felices. Si siguió saltando tan alto y la prisa que perdió el sombrero, nazgó la camisa. Se coló la boca de un pato dragón. Y estos se embucharon un solo estilo. Así como cubrieron uno, dos y tres, ratón y ratón y rana. Después los gatos comieron y el patocino y mamá la mitad solita quedó.